y delante de él les vamos a lanzar una moneda al aire primero, túlbar de don Jorge Rodríguez y en el número 15 entra, motosierra de Mario García Rosalás y en el número 15 entra, motosierra de Mario García Rosalás y en el número 15 entra, motosierra de Mario García Rosalás y en el número 15 entra, motos Foster�니다 Juan Gabriel García Rosalás, motosierra de Mario García Rosalás y en el número 15 entra, motosierra de Mario García Rosalás y en el número 15 entra, motosierra de Mario García Rosalás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!